¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar fuimos parte de la misma historia y vamos en la misma venta hoy se fue de una larga y fuera de un cuadro de honor en las piedras rodándose en cuenta que ni tuya no un día nos sabremos encontrar mientras la gente muy grande diga adiós, no va a estar tan malo que no dice adiós Encentimos el mismo juego, competimos en el mismo juego o compartimos el mismo amor, el mismo dolor la vida nos fue con una broma y el destino atrás del camino para que cada quien se pueda, su palacuar Tranquila, todas nos encuentras y tuya no un día nos sabremos encontrar mientras la gente muy grande y que te bendiga a Dios para ganar a lo que no hiciera yo Descinko, todo lo que hace Para ganar, para ganar... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!